Hola amigos, el día de hoy quise traerte esta entretenida historia sobre una jornada escolar de Peppa Pig. ¿Dónde está Peppa Pig? Aquí está Peppa. Tú en casa estás tomando tus lecciones. Sí, recuerda seguir tomando tus lecciones en casa con tus profesoras. ¿Quieres saber de qué se trata esta historia? ¡Aquí vamos! Peppa, Peppa ya está lista para ir a la escuela. ¿Tú en casa extrañas ir a la escuela? Yo sí lo extraño. Todos sus amigos están ahí. Ahí está la escuela de Peppa. Y estos son sus amigos, ¿verdad? ¿Cuántos amigos ves aquí de Peppa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco amigos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dijo... ¡Muy bien! La señora Gacela. Hoy tenemos una nueva estudiante. ¡Oh! ¡Wow! Todos estaban muy, muy sorprendidos. Y querían saber quién era la nueva estudiante. ¡Oh! Es la elefanta Emily. Es una elefanta. Mira qué linda es. Es una nueva amiga en el salón de clase. Emily, al parecer es algo tímida. Ella no sabe qué decir. ¿La podemos ayudar? Sí, ¿verdad? Todos están muy contentos de conocer a Emily. ¿Dónde está Emily? ¿Puedes verla? ¿Estará ahí? No. ¿Estará ahí? No. Ahí está. Recuérdalo. Ella es una elefanta. ¿Puedo enseñarle a Emily cómo hacemos mostrar y contar? ¡Oh! Preguntó Peppa. Ella quería mostrarle algunas actividades del salón. Por supuesto, dijo la señora Gacela. Peppa le contó a la clase sobre su osito de peluche. ¡Wow! Peppa, al parecer, llevó su oso de peluche y les contó a todos los amigos sobre él. Después fue tiempo libre. ¡Wow! Es tiempo de jugar, al parecer. ¿Qué quieres hacer hoy? Le preguntó Peppa a Emily. ¿Qué querrá hacer Emily hoy en la escuela? Es su primer día. Hay pinturas, plastilina o bloques. ¿Dónde ves tú la plastilina? Aquí. Muy bien. ¿Dónde ves tú los bloques? Aquí están los bloques, ¿verdad? ¿Y dónde están las pinturas? Mmm, aquí están las pinturas. Ahora sí, Emily sabe dónde está cada cosa. Emily eligió los bloques. ¡Wow! A mí también me encanta jugar con bloques, Emily. Peppa le enseña a Emily a apilar los bloques. ¿Tú sabes apilar bloques en casa? ¿Le quieres enseñar a Emily cómo hacerlo? ¡Busca bloques! Entonces, pones uno sobre otro, dijo Peppa, y así, uno a la vez. ¡Wow! Así, dijo Emily. Al parecer, Emily había aprendido muy rápido, ¿verdad? ¡Caramba! Dijeron los niños. ¡La elefanta Emily colocó muy bien los bloques! Todos estaban muy sorprendidos, ¿verdad? Luego es hora de jugar. ¡Vamos, Emily! Gritó Peppa. Durante la hora de jugar, salimos, dijo la gata Candy. ¿Dónde está la gatita Candy? ¿La puedes ver? ¿Dónde está? Muy bien, aquí está la gatita Candy. ¡Wow! ¡Cuántos amigos ves acá! ¿Recuerdas cuando salías al parque con tus amigos en la escuela? ¡Wow! ¡Mira qué gran sol ellos tienen! Y son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho amigos jugando en el parque de la escuela. Todos los niños salieron corriendo. ¡Wow! Primero, se deslizan por el tobogán. ¡Oh! ¡Piii! Decía Emily. ¡Muy bien! ¡Bee! Dijo la ovejita. ¡Miau! Dijo la gatita. ¡Ruff! Dijo el amigo perro. ¡Oh! ¡Oink, oink! Sonó desde Peppa. Y todos estaban muy felices, ¿verdad? Se pusieron a jugar. ¿Y a quién hacía el sonido más alto? Todos hicieron sonidos. ¡Qué alboroto había! Imagínate. Todos haciendo distintos sonidos. Tú puedes hacer un sonido gracioso en casa. Como un... ¡Bee! O un... ¡Rarrr! Emily, ahora te toca a ti. Dijo Peppa. Emily hizo un sonido como el de una trompeta. ¿Tú sabes hacer el sonido de una trompeta? ¡Oh! Yo no puedo hacerlo, pero tú puedes intentarlo. Ella suena más alto que todos. Su trompeta le ayudaba a hacer sonidos muy altos. ¿Puedes darle la vuelta al aro? Pero le preguntó la oveja Susy a Emily. Y mira lo que hizo Emily con el aro. Le dio muchas vueltas. ¿Sabes hacer muchas cosas bien? Dijeron los amigos. Pero todavía queda un juego por jugar. ¿Cuál será ese juego que quiere jugar la maestra? Mi juego preferido es saltar en charcos de lodo, dijo Peppa. Ese también es mi juego preferido, dijo Emily. Mira los amigos. Estaban saltando sobre charcos de lodo. Al parecer Peppa y Emily están contentas. Y están contentas porque ahora sí son amigas. ¡Qué día de escuela tan agradable! Se dijeron ambas amigas y se fueron de la mano. ¿Y tú en casa? ¿Extrañas a los amigos de la escuela? Yo extraño mucho a mis amigos de la escuela. Es un poco triste, pero recuerda que debemos quedarnos en casa. Ahora sí, colorín colorado, esta historia de Peppa y su nueva amiga Emily ha terminado. ¡Hasta la próxima amigos!